Por ahí viene José Con los ojos brillantitos Por la calle Peñón Se han tomado tres botellas de Coca-Cola y ella De vino de chingada Ya tienen las ganas y ahora solo buscan un sitio Donde le dejen cantar Dime otra copa y ya sabes que mañana Voy a la mar ¡Ay, José Guito! Vigilancia reforzada en el puente del ambiente Senté mi color Esto era mucho grado de marea Azul Y es Fernando Pó Ya llegó la hora de lanzar sabores Y sube La atmósfera del bar Y en el tubo traqueado El salitre le ha dejado Un rumor de alta mar Y allá ¡Ay, José Guito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Siete novias tuve, más novia tu color, me salieron malas, y a las siete abandoné. Ay, 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 ocelito. Ay, no se gritó Ay, 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 ay Yo soy Roselito, el de la voz de oro Que de puerto a puerto, voy dejando mi cumple Siete novia tuve, ma novia que un moro Me salieron malas, y ahora siete abandoné Gracias